Hola chicas, muy buenos días, bienvenidas de nuevo a mi canal El día de hoy les traigo el video de junio de la cajita BoxyCharm El otro mes hice un video de este, así que si estás interesada saber de qué se trata, les dejaré el link abajo para que puedan ir a verlo Chicas y amigos, la cajita de junio Así viene otra vez, trae estos papelitos por dentro y aquí está la tarjetita donde trae atrás todos los precios y los nombres Y esta cajita se llama Silavay, que es así como, tiene unas conchitas y así Como el otro, les voy a poner al último los precios y todo Y también trae este cupón para unas pulseritas Oh, están bonitas, esas pulseritas Y bueno, así se ve la cajita Wow chicas, ya me emocioné Oh my goodness Ok, lo primero que trae es un lipstick Y se ve así, este se llama Click Click Lipstick De la marca Deuce De... no sé, ay, con estas uñas a ver si... Ok, sí pude abrirlo Estuve mirando otros videos del mes pasado y otras chicas agarraron diferentes colores de labial Entonces, creo que no mandan lo mismo Pero aquí está este, que se siente súper... Y es... Ok, este es casi similar al otro Pero este es más, como, más sheer Como que no tiene tanto color Pero es un anaranjadito bonito Creo que es perfecto para esta temporada Y me encanta el paquete Miren, hace Click Y se queda así atorado Y le puedes puchar para que salga Oh my gosh, chicas Esto está hermoso Aquí sí reclama que es un labial sheer O sea, que no da tanto color Pero que sí te va a hidratar Y no está pegajoso en los labios Y todo eso Entonces, ese sí me gustó La verdad, nomás con... Tan solo ponérmelo aquí Se siente súper suavecito Y creo que mis labios lo van a amar También mandaron un Kabuki Que yo desde cuando he querido un Kabuki Pero nunca me atrevo a comprarlo Y miren Miren mi regalito del mes Este es de la marca Belly Appear Y está súper suavecito No, no, noto que se le caigan pelitos Pero bueno, voy a ver a ver cómo le va en la lavada Y por fin tengo uno Quería uno así como para mi bolsa de maquillaje Pero nunca me había atrevido como que comprar uno Según es una best selling Que es como que la mejor comprada Está hecha de pelillos sintéticos Trae esta crema Es una máscara Una lifting mask Paraben free Dura 12 meses 5 onzas Es una máscara según para reafirmar la piel Y es azulita Huele como una máscara Esto es de la marca Slar Y yo estoy mucho en esto ya También ya metí a mi hermana en esto De que buscando cosas para la piel Ya que pues Dicen que es mejor prevenir Y pues usar máscaras y todo eso Y ustedes saben que me encantan las máscaras de hoja Que me pongo en la cara Y he querido una de estas Pero pues nunca Nunca he comprado una Entonces esta Qué bueno que me llegó de regalito La cara la usas dos veces a la semana Y también dice que está hecha de Proteínas de leche Extractos de planta Extractos de seaweed Minerales que te aprietan la piel Y ayuda a la circulación de la sangre Para disminuir las arrugas Después este Este es un Un iluminador Una cremita de iluminador De la marca The Beauty Crop Y Tiene cerrada Esto siempre es una batalla Para mi cuando traigo uñas Ok Y Es cruelty freak Es Súper Y así se ve Oh my gosh Chicas Esto está Huele rico Huele rico Y es una Para iluminar Obvio Puedes poner más si quieres Yo nomás puse poquito Para iluminar aquí O en cualquier área que quieres Este es un Su tamaño real Y cuesta 16 dólares Y No tiene Es oil free Libre de aceites Lightweight Tiene vitamina C Como piñate verde Y se puede usar en las mejillas Por aquí por dentro de los ojos La nariz Todos los lugares donde quieres Obvio iluminar Y por último Otro esmalte Para la colección Este es de la marca NCLA Y es un nude Dice Beauty Fashion California Atrás Y vamos a ver Vamos a ver Oh my gosh Que hermosura Tiene esto mate Y es un color nude Que estos son mis favoritos Colores Chicas Ahorita me han estado Encantando estos colores Nudes Donde les puedo hacer Un swatch Pero Miren Miren nomas Me encantó Y es como que Dice que es un Sandy nude Que la verdad Si es como que Un nude perfecto Y déjenme decirles Que el último esmalte Que me llegó Me super encanta La pigmentación Cuanto dura Se mira super bonito Chicas Ya todo lo he tratado El bronceador Y todo eso Lo quedaré el otro mes Y estoy super contenta Y otra vez Me dejan con la boca abierta Mi regalito del mes Que es una sorpresa Para mi Y pues si chicas La verdad Wow Y como les digo Esta cajita Cuesta 21 dólares Y Tu no sabes Lo que te va a llegar En la caja Cada mes Es una sorpresa Entonces se me hizo super Como les dije En el primer video Se me hizo super la idea Porque Yo por lo menos Me gusta regalarme Algo cada mes Algo chiquito O whatever Pero Esto se me hizo bien barata Chicas Y lo que me gustó De esta caja Cuando leí sobre ella Es de que trae productos De Tamaño grande No Productos de Muestrita Porque yo no quiero pagar Por muestritas Entonces por eso Me llamó la atención Esta cajita Y Oh my gosh Segunda Me encantó La verdad Seguiré en esto Y la verdad Me gusta el concepto Mucho De que yo Pueda Impresionarme Con ellas Y la verdad Si quedo super satisfecha Este mes Así que chicas Muchas gracias por mirar Si quieren seguir mirando Estos videos Ya saben que hacer Y bueno Las quiero mucho 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 Gracias por estar en este video Y compartir esa alegría Conmigo Que suena super cursi Pero la verdad Es como que Me mandan un regalo Entonces Si chicas Las quiero un montón Gracias Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau